Música A mi nunca me han besado Ay, lo hacen los novios Es una cosa que se hace en la mejilla o en los labios Donde quieras Los padres y las madres siempre son a sus hijos Para decirles pues que los quieren mucho Sí, se les va a ser Que se den las personas mayores cuando se quieren Tocar los labios contra alguna parte del cuerpo También puede ser un beso con lengua o sin lengua Como por allí dicen Nos besamos muchas veces en el autobús Él y yo Cuando uno está triste o llora Le haces cariñitas con unas besitas Y tienen que querer las dos personas Porque si no, no te lo va a dar Cuando los labios se juntan con la piel Las madres a veces dicen que sus besos Le ayuda a sus hijos en las heridas Que puede ser mejor Que se cure más pronto Sí Pero eso yo nunca me lo veo Mequilla, boca, frente, mano En el ojo, en la cabeza Jopé, no me sale Es algo de amor que te dan Por ejemplo en un cumpleaños Cuando están muy orgullosos de ti Y es tu cumpleaños y te dan las felicidades Cuando tus labios y algo más se tocan Lo que vea tu mamá por las noches Y dependiendo del país Se da un beso, dos o tres O cuatro O cuatro Yo tengo novio pero nunca le doy besos Si no tienes pareja pues te casas y te das un beso Correarse Quieren tener amor Y se dan un beso Por ejemplo de De alegría De alegría De tristeza De rama De cómo estás Hace mucho tiempo que no te veo De despedida Y o de cualquier emoción Estar muy orgulloso de alguien Por ejemplo que ha sacado muy buenas notas Ha hecho el deporte muy bien Ha ganado la carrera Y le das un beso Porque estás súper orgulloso de esa persona Y le quieres Cuando quieras También le puedes dar un beso a una persona Si él te deja Pones los bonitos así Y vale Y ya está Y cuando ya te has casado Puedes darte ya besos El laguc Te besas en los labios con alguien En los otros labios O en la mejilla Donde quieras Haces los labios así Es cuando Alguien está enamorado Mucho de una persona No digas tonterías No digas tonterías Leo Cuando le quieres mucho a tu madre O a tu padre Con la nariz Como un besito decimal Puedes Puedes así besarte la mano Y luego lanzarle el beso Es lo mismo que dar un abrazo Cuando tú sientes amor por ella Pues le das un beso Igual que cuando tú ves a tu familia Le das un beso A tu tía, a tu madre, a tu padre, a tu hermano Papis y las mamis Se dan besos Y quizá los que viven en Marte También rima con amarte Lo corros de besos a los labios, ¿vale? Mua 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 Mua